¿Qué hay que entender? ¿Que tienes frío o que no me vas a pagar? ¿He dejado ya alguna vez de pagar aquí? ¿Alguna? Cuando estás tieso. Oye, ¿quién es ese de la jorga? No sé, nuevo en la placa. Oye, ¿quieres que me acerque a ver si está muerto? Y ese señor es un imbécil y en un momento determinado se precipita y lo estropea todo. Es culpa suya. Hay que ponerle un cero. Yo no suelo pensar tanto. Me canso. Ahora nada más que te descuides, ¿no? Pues no es así. A mí me interesas tú. ¿Entiendes? Tú en general. Tu amistad, tu compañía, tu conversación. ¿Te das cuenta de la cantidad de tonterías que me estás haciendo decir? Anda, vámonos. Sí, llévame a casa. No, no te llevo a casa. Ahora nos vamos a dar una vuelta para airearnos y olvidarnos de esta conversación tan idiota que hemos tenido. ¿Dónde quieres ir? Pues no sé. Es muy tarde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te regañan en casa? ¿Ves cómo estás enfadado? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, sí. En mi casa son muy chapados a la antigua, ya lo sé. Pero no tienes por qué tomarme el pelo. Hace mucho que no tengo edad de que me regañen en casa. ¿A dónde quieres que vayamos? Pues no sé, a un fumadero de opio, ¿te parece? Mira, pues a lo mejor me gustaba. ¿Qué dice? Nada. Pero tú le conoces. No lo he visto en mi vida. Oye, Aurora, ¿qué fue de aquel pajarraco? ¿Qué pajarraco? Sí, hombre, aquel tan remilgadín y tan nervioso que te mandaba flores. Me pidió un día tu teléfono. ¿No te llamó? ¿Por qué lo preguntas? ¿Pero tú sabes quién te digo? Sí, Arturo. Arturo, eso es Arturo. Aquel que parecía un sacristán de iglesia. ¿Llegaste a salir alguna vez con él? No te lo digo porque como por aquella época tú y yo nos tirábamos los trastos a la cabeza. Sin haber llegado a nada. Ah, porque tú no querías. El que no quería eras tú. ¿Que yo no quería qué? Casarte. Ah, casarse. La gran palabra. ¿Y ahora qué eres? Yo pienso igual que pensaba entonces, Aurora. No sirvo para vivir con nadie. Yo no te estoy hablando de vivir con nadie. Te hablo de casarse. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la sociedad. Ah. Y no te hagas el cínico. Tú lo sabes tan bien como yo. Pero vamos a ver. ¿Qué daño le hacemos nosotros a la sociedad con nuestra relación? De momento, para empezar, yo soy libre y tú también. No. ¿Cómo que no? Que yo no lo soy. No te entiendo. Pues es muy fácil. ¿Quieres decir que hay alguien más? Quiero decir que estoy casada. Quiero decir que hay alguien más. Gracias.